Un minuto, tigra. Un minuto, tigra. No falla. ¿Qué habla? Los menores que tienen alguna gracia de tigra que se echaran en el partido de la mejorada. Un kilométrico. ¡Oh! Pero por favor. Pero si no quiere reír la acusación en 30 minutos, ¿por qué en 7 minutos? ¡Arg! ¡Te filtra! En la mano izquierda. Una fuerza.